Bueno, pues ya estoy 13 aquí en Minecraft y hoy Hoy he venido a Sky... Skyworks no, Dios mío A Lucky Blocks en solitario, ¿por qué? Porque me apetecía, me apetecía volver un poquito a Minecraft Que lo tenía un poco abandonado Estuve haciendo las construcciones y he estado haciendo un montón de cosas Interesantes y algo nuevecillas Dame esto, dame esto, la caña de pescar Bueno, venga, dame esto Y dame este Lucky Blocks 13 Y he estado haciendo cosillas y no he podido Jugar todo lo que me gustaría a Minecraft Que me gusta mucho jugar Pero bueno, ya estoy aquí otra vez, venga Quita esto de ahí, que no queremos nada de esto No quiero nada de esto Dame un hacha El herrero, el herrero ¿Vale? El herrero me va a dar una buena pala Me va a dar una buena pala con irrompibilidad 3 ¿Y qué más me va a dar mi amigo el herrero? A ver A ver si consigo bajar el volumen ¿Vale? ¿Qué más me vas a dar amigo herrero? Herrero de herramientas Mmm... Bien ¿Vale? Separados Si el chaval de la derecha Derecha e izquierda Construye Le puedo tirar Pero claro, tiene que construir Vale, herrero de herramientas Me he quedado un pico Herrero de armaduras Me he quedado un casco Vamos a ir a por el pico Creo yo Que va a ser mejor Sí, sí, sí A ver con un poco de suerte ahora Sí Me quiere dar Por fin el hacha ¿O qué? ¿Vale? Ese Funky quiere destruir el puente Herrero de armaduras Nada Fuera Tú, ¿qué me das ahora? Un pico de diamante Bueno, venga Vale Lo compro Vamos a hacer cosas por aquí Llevarnos este hierro ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Sabes? Nos vamos a llevar esto también Este bloque de oro Con el que nos vamos a hacer Un algo Que todavía no sé el qué Vale, vamos por aquí Vamos a pillar este bloquecillo De madera Uy, uy, uy Ese Funky me está mirando Ese Funky Quiere que le dé candela A ver Ponemos esto por aquí Oh, oh Me está viendo las Ender Pearls Ponemos esto por aquí Los patucos No me los había puesto Vamos a pillar este Comidita Este comidita Y vamos a poner esto así Venga Dos Esto por aquí Me lo llevo Perfecto Comemos Nada porque no tenemos hambre Esto así Esto al uno Esto al dos Esto No tengo madera O sea, piedra normal Para hacerme un horno En su cara No, parece que no Pues vamos a intentar Hacernos Unas Un hacha de oro Sí Creo que sí Va a ser lo mejor Va a ser lo mejor Un hacha de oro ¿Por qué? Preguntaréis Yo respondo Porque con el hacha de oro Puedo ir a su isla Y reventarle Y si le reviento Pues es un enemigo menos Que no tiene nada Sí, no tiene nada Pero bueno Pues es uno menos Es uno menos Y así Pues yo me quedo satisfecho ¿Vale? Hacha por aquí Uno Perfecto Pli, 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 pli Pli Cuidado Cuidado Increíble De un golpe Perfecto Ya nos hemos cargado El primero Qué fácil ha sido Sí En realidad sí No está mal Venga Vamos a ir por el siguiente Voy a la isla del medio Buf, igual es apurar mucho Vamos a ir ahí Bien, perfecto Perfecto Vamos a bajar Y vamos a intentar Pillar diamantes Uy, qué miedo he pasado Vale, vamos a aprovechar Y vamos a pillar diamantes Ya que tenemos Nuestro pico Todo OP Con Fortuna se supone, ¿no? Eficiencia 3 Fortuna 1 Bueno, aún así No está mal No está mal Venga Vámonos de aquí Vale Cuidadito Que no nos venga nadie Y vamos a pillar más bloques Venga, esto fuera Bien Bueno Vale Me sirve Y esto por aquí Vamos a comer No ¿Por qué no tengo el Optifine puesto? ¿Qué ha pasado con mi Optifine? Dios mío Venga, vamos por aquí Con cuidadito Ahora si nos toca vacío Vale Herramientas Herramientas que hemos perdido Por cierto Ya que estamos aquí hablando de esto un poco Os voy a contar que mañana es mi cumple Así que estoy adelantando vídeos Jeje Oh, se han llevado los diamantes No puede ser Vale Nos vamos de aquí Nos tenemos que ir de aquí Porque alguien se ha llevado los diamantes Los Diamonds Vale Subimos aquí Vamos a intentar ir a por el Funky de los diamantes Que seguramente siga en su isla Quizá este de aquí Míralo Míralo que Funky A ver que voy a por el Uno, dos y tres Vamos Escaleras Bueno Vale Pues ya está Vamos a por el Uno, dos, tres Fuera Perfecto Y ponemos esto aquí Y dentro por la madera Hasta luego crack Pues ya está Así peleo yo Así peleo yo Estoy muy opet Estoy muy roto Y me voy a hacer un casco de diamante Como un campeón Porque me lo he ganado Para mí Pues ahora me lleva con dos armadura Pues igual sí O igual no No lo sé Pero de momento me voy a llevar su hierro Y me voy a hacer unas botas Todas preciosas Ala Ala, fuera, fuera Vámonos de aquí Vámonos de aquí A seguir investigando el mapa A ver si somos capaces de matar A por lo menos Uno más Con uno más yo me conformo Y ahora justo me pegan el flechazo Por el lado Y me caigo al vacío Pues parece Vale, a ver Por aquí ¿Quién queda? Somos seis todavía O sea, somos un montón Somos un montón Y allí hay uno Allí hay uno Y por aquí Debería haber más gente Pero no los vemos Así que vamos a poner esto por aquí Y piedra Piedra, piedra, piedra Piedra, piedra Piedra Vale Saltamos aquí En las islas ya no quedará nadie ¿No? Espero Bien Esto por aquí Vamos Me llevo el diamante Todo el diamante para mí Perfecto No sé cuánto tengo ahora mismo Tengo igual siete Ocho Ocho diamantes Muy bien Ocho diamantes Aquí no veo a nadie Voy a ir a la otra isla Uy, qué miedo ¿Habéis visto? ¿No? ¿A poco me caigo al vacío? Sí, yo también Vale Por aquí Vale No, no puede ser No puede ser No puede ser Pues es No me lo creo Siguiente partida Segunda partida del día de hoy Y Hoy sigue siendo la víspera de mi cumpleaños ¿Eh? Y el vídeo de mañana También lo habré grabado hoy Y el de pasado mañana Posiblemente lo grabe hoy también Porque No creo yo que me encuentre con muchas ganas mañana de grabar Ni pasado mañana, claro Mañana toca fiesta Y pasado mañana, pues Habrá que descansar Y jugar con los juguetes Que me van a regalar Porque yo quiero juguetes Porque es lo que más me gusta Y Y todas las cosas Este mapa ya lo había traído alguna vez Oiga Este mapa ya lo había traído alguna vez Creo yo Y nunca hemos ganado Así que Bueno, no, no Sí, siga Ganó una vez mi hermano Este mapa Ya que estamos aquí hablando de todo un poco En familia Ganó mi hermano este mapa Como un pedazo de crack Y era Vamos El día que me fui yo un segundo al baño Y Vamos Descubrí Regresé para descubrir Eso es lo que quería decir Regresé para descubrir Que estaba mi hermano jugando A ver, vámonos de aquí Ya tenemos todo Perfecto Nos vamos a equipar Un poquitillo Con nuestra Pechera de diamante Mira, no Tenemos pantalón Ala Peto y pantalón Ahí va Vamos Esto por aquí Perfecto Y esto aquí ¿Y qué más quiero? Un hacha de diamante No Quiero esto así Y el pan Y esto fuera Y yo creo que ya, ¿no? Y esto aquí Vale Y con esto Ya que lo tenemos Vamos a hacernos un casco Y unas amorosas botas Ahora, entonces El estandarte El bicho que hemos encontrado Para taparnos las vergüenzas No nos ha servido para nada ¿Cómo se llamaba eso? El soporte para armaduras El soporte para armaduras Que hemos encontrado para taparnos No nos ha servido de nada Pero bueno Pues hemos sido felices Vale, por aquí ¿Quién hay? Este señor Este señor Que puede pillar Puede pillar por Mí A ver Bien Perfecto Tenemos bloques Tenemos bloques Vale Vamos a ir a por él Aquí creo que ya había pillado él Vale Vamos a dejar que baje Ese señor zombie Y le vamos a picar el suelo Para que no nos dé guerra Vamos, ¿ven? Le vamos a picar el suelo Para que no nos dé guerra Solo crack Y tres Y no, por aquí Ahí hay un crack Sí, hay un crack Vamos a saltar Vamos a pillar todas las cosas ¿Qué tenemos aquí? Esto no nos gusta Eso tampoco Los bloques sí Pero ahora mismo sí Y esto por aquí también Y el shield one Bueno, esto es lo mejor del mundo Ese es el mejor ítem de todo el juego Creo yo El más chetao Vale, por aquí Está Eva Y de Eve Llámate como te quieras llamar Uy ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto está activo? 14 segundos Vale Tiramos esto Venga, crack Vamos, Funky Vamos, Funky Vamos, Funky Cuidado Vamos Uy Es que voy Voy full armadura Pero claro Vale Está comiendo Perfecto Perfecto Me llevo su espada Encantada de diamante Con agudeza uno Y me quedo con todas mis cosas todavía Perfecto Genial Me emociono al verlo Esto por aquí Perfecto GG GG Chiquilla GG Esta poción es la poción troll Sí, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí La poción favorita de todos los trolls ¿Esto qué es? Nada, esto no nos sirve No nos gusta Vamos a entrar aquí ¿Por qué? Porque aquí hay cosas Normalmente Y a esta chiquilla le ha tocado Esto encantado Para encantar, claro Sí Si no, ¿cómo? ¿Tenemos niveles de experiencia? Sí ¿Queremos encantar algo? ¿Queremos encantar algo? ¿Poder uno? Bueno Vale, necesito dos niveles O un nivel ¿Por qué no puedo encantarlo? A ver Este Tampoco me deja Vale, vale Necesito dos Dos niveles Dos niveles Que no voy a estar Por la labor de encontrar Así que vámonos de aquí Oh, mira que bien Y vamos a intentar Nada No vamos a intentar nada Vámonos aquí Y voy a decir Vamos a intentar Abrir el huevo Del último jugador Pero no No porque no tiene O sea, ya lo ha abierto él Vale Nos llevamos esto Nos llevamos zanahorias Perfecto Comidita nos viene bien Más comidita ya no nos viene tan bien Y aquí Una espada de diamante Que no nos viene demasiado bien Porque tenemos todo mucho mejor Vamos a tirar Cosas ya que no nos sirvan Como por ejemplo Esta pala Este pico Este hacha Esta armadura Esta pala Esta otra pala Este arco Tampoco nos sirve Y este otro Tampoco No creo yo que gaste una pala Y esto No nos sirve Y esto Si nos sirve El lento de dragón No lo suelo usar Esto lo crudo Lo voy a tirar Esto lo voy a stackear Y estos cuatro bloques No los quiero tampoco Treinta y dos esmeraldas Que no quiero Vale Vámonos de aquí Vámonos Al centro Que le damos cuatro Acabo de ganar una partida No sé si os lo he contado Estoy tan concentrado En la partida esta Que no sé si os he contado Que acabo de ganar una partida Que no he grabado Porque yo pensaba jugarla En plan Tranquilamente Mientras yo pensaba en mis cosas Y lo que quería hacer Y lo que quería conseguir Y todas las cosas de la vida Vale Y ahora ya Bajo yo Ja Ja Uy Vamos Funky Vamos Vamos Perfecto Perfecto Me lo llevo todo Y que más tienes aquí Que no me quieres dar Vamos Aquí hay algo Vale Esta basura No quiero Esto si lo quiero Esto palo no lo quiero Ni esto Ni esto si lo quiero Por favor Vale Esto no lo quiero Esto tampoco lo quiero Esto no lo quiero Esto no Esto no Y lo que si que quiero Son las Estas A ver Ufff Me estoy poniendo nervioso Generar Esto si lo quiero Esto no lo quiero Esto no lo quiero No lo quiero Eso si Y que más no quiero El cuero Vale Esto si lo quiero Y que más no quiero Hay algo más que no quiero Esto no lo quiero Vale Esto fuera Esto fuera Cabeza fuera Palo afuera Botas dentro Y ya está Vale Vamos a poner esto aquí Y ya está Ahora Nos quedan Nos quedan Uff Tres O sea dos Bueno Tres conmigo Dos Nos quedan dos ¿Dónde pueden estar? Espero que estén campeando Y no haciéndome la trama Espero que no sean team Quiero decir Vale A ver Para para Voy a ponerme el pan aquí Voy a hacer la guarra Me da igual todo Vale Traqueando allí a un señor Vale No son team Eso es genial Eso les honra Irremediablemente Y aquí Igual Venga Venga Vale Venga Vamos a Seguir por aquí Investigando Voy a poder Voy a ponerme el pico este aquí Y vamos a investigar Porque si aquí Hay un yunque Vaya no Lo que hay de adelante Esto si me gusta Vale Cuidado Me lo llevo Lo cambio por esto Y me voy a hacer Full diamante En un momento Ala Aquí basura Aquí Debería haber un hueco aquí En realidad Yo Pero no Todavía no A ver Vamos a hacer las cosas bien Por partes Esto fuera Pillamos maderita Esta partida se gana A no ser que me caiga al vacío Como la partida anterior Que habéis visto Se gana Esto por aquí fuera Esto aquí Necesito un casco Y también Una pechera Vale Esto fuera Y nos queda Un diamante Un diamante Para El amor Que nos da Una pechera de diamante Me siento enfermo Lo sabemos de aquí Un diamantito Por favor Si yo soy bueno Me están mirando por mi Espero que no Vale Si de repente queda uno Avisadme corriendo Por favor Porque si no Voy a pillar O sea De repente quedan dos Soy uno y yo ¿Sabes? Es uno y yo Voy a quitar Esto Esto Y esto Y esto Y venga Me llevo esto Algo por aquí Me gustaría tener un yunque Eso sí Un yunque me vendría Muy, muy bien Vale Esto fuera Y consigo los otros tres No, ¿verdad? No Vale No Pues me llevo a llevar uno Me voy a llevar uno A ver lo que es Vale Porque igual le estamos Leando la parda A ver Que bien, que alegría Fuera Fuera, Funky Fuera Vale Comemos Bien, perfecto Así se come uno La pared Ay, ay, que susto Dios mío Que susto Ay, vale Ya estoy mejor Gracias Esto por aquí Pecherita Perfecto Y esto aquí Y ahora ya Vamos full diamante Vamos con todo bien puesto Esto por aquí fuera Slime wand No lo quiero Se-se-se-se Shield wand Wand Si la quiero Y sé dónde están Así que no me deja falta eso Ni esto Quiero Que quiero Que quiero La patata La patata Sí La patatilla No hagáis tiempo Por favor No seáis Así Anda Vale Lo voy a tirar esto Ay, ay, ay A ver Lo mato No No A ver si hago así Vamos Oh, oh Me mata Es que se ha encontrado Ayunque Ay, ay, ay Vamos, abre, abre Vale Subimos 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 Subo o no subo A ver Vamos Uno Dos Tres Vale Cuidado Me estoy poniendo nervioso Uno Dos Y tres Vale, perfecto ¿Dónde está? ¿Dónde está ese funky? Ah, quedamos dos Quedamos dos ¿Eh? Ajá Ajá ¿Cómo vas tú equipado? Horriblemente mal Y no te has movido de la isla Así que algo que voy a hacer Es intentar calzarte una TNT Que no voy a llegar No ha llegado ni por asomo Pero yo sí puedo llegar aquí Vale, me la juego Vale, perfecto Uff Bien, 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 bien Y tengo lanzables Tengo muchos lanzables de hecho Venga Esto por aquí Va 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 Vale Comemos Y seguimos tirándole flechas ¿Por qué flechas? Porque es lo que mejor se me da ¿Vale? Voy a lanzarle una TNT Y le voy a lanzar la TNT Y me voy a lanzar yo ¿Sabes? Justo después De que explote, claro Vale Esto por aquí Ajá Muy bien Muy bien tirada No será mejor que una TNT EU West Nada, venga Ya está, crack Ya te has pasado de funky Venga Venga Vamos No, no Ya está Ya está ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Adiós Adiós, crack Y hasta aquí el gameplay video Espero que os haya gustado mucho Les like, suscríbete en los comentarios Animales Y compartid y suscríbete Y vienes a crecer En la caja de descripción Tiene mucha información interesante Como por ejemplo Cosas secretas No hay mucho más que decir No, creo que no Hasta luego Adiós Uy, xiu Así es Así es Gracias.